La idea, ¿no?, de hacer la homologación. Pues es que así estaban antes. No se dan la van menos, no se dan la van menos. Sí, pero ya no había un criterio, por ejemplo, ahora los que están enfocados al sector social tienen un determinado rango. ¿Por sectores? Los que están, por llamarlo de alguna manera, o sea, los que tienen... O por áreas. O las áreas de mayor trabajo tienen otro ingreso. O sea, no es en base a que todos van a ganar el mismo sueldo. O sea, no, todos los directores en tanto. No es en ese sentido. Sino la homologación va en que... ¿Pero también no saben, pues, cuánto se van a ahorrar de los salarios que se ajustaron? Hoy terminamos, hoy hacemos el cierre final. ¿Ya no saben, entonces? No, lo que pasa es que varía mucho, varía mucho. ¿Y una estimada? A ver, la verdad sí quisiera tenerlo. ¿Y ya saben cuántas contrataciones hubo nuevas y cuántas de bajas? Lo que pasa es que hay muchas sustituciones. Es que eso es precisamente lo que... Ayer se terminó de evaluar cada uno de los cargos y hacer las modificaciones. Ahora lo que estamos haciendo es impactarla en la base de datos de recursos humanos. Ya cuando se impactaba, entonces ahora sí vamos a poder saber cómo quedó cada uno. Pero, bueno, establecer este tipo de ajuste a los salarios no generaba un poquito más de problema a la hora de hacer los pagos. O sea, porque yo le insisto en que cuando nos anunciaron este programa de homologación, la idea era que todos los directores tal, todos los directores de área tal, todos los jefes de departamento tal y así. Porque era más... podría haber más control en el pago de las nóminas. Es que había, por ejemplo, el que ganaba 31 mil y el que ganaba 31 mil 500 y el que ganaba 31 mil 200. O sea, en ese sentido eran las variaciones. A lo mejor ahora todos van a ganar 30 mil, por mencionar una cifra. O sea, ya no están los piquitos estos. Pero no necesariamente un director de seguridad pública va a ganar lo mismo que el director del rastro, por lo que se me da. ¿Es el que ganaría menos, el director del rastro? No, no, no. La verdad no... Es una manera de referencia, ¿verdad? No, ni va a decir que ganaba menos porque no sé. Elegí o no al azar, ¿verdad? Y entonces tampoco tienen lo del...